Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link Y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar ¡Suscríbete! Se me ve bien, todo bien, ¿verdad? No tapas tanto el cuerpo del killer No, yo creo que aquí no tapamos, ¿no? Claro, aquí es que si hace ruido, los killers vienen echando hostias El helado es una mierda Lo que tienes que ir es muy en silencio Porque en cuanto tienen una miesta de audio Van para allá como si nubes un mañana Pero creo que el que más farmea Joder con los helados Te nos va a meter por el culo, primo Eh, vale Soy el único gilipollas que entra en una casa y no tiene ningún objeto, ¿no? Ah, vale Gracias Joder, macho Porque es que voy a los sitios, tío, y no hay nunca nada Eh, pero el juego está guapo, ¿eh? Está entretenido Sinceramente, mira que no he jugado a la masacre de Texas, pero O sea, a la masacre de Texas A viernes 13, pero es que se siente seguro que igual, macho O sea, a viernes 13 solo he jugado de killer Solo he jugado de killer Eh, el bate Dame el bate que le doy con lo gordo Dale el bate que le doy con lo gordo El juego lo tengo en calidad media y se ve de puta madre Luego lo vamos a poner en calidad baja A ver qué tal Hostias Un medikit Coño, no sabía que existían Uy, uy, uy Ahí se están dando de leche fuertes, eh Esto me ayudará por supuesto ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, primo? Tengo una fuja ¿Pues hablas inglés, español o...? ¿Qué hora es español? ¿Anabolic? Es español, seguro, tú Es EP Human Cook Vale Hay que enterar Me tengo que enterar un poco más de las cosas, tío Porque como voy pendiente de 50 mierdas Pues no me entero No sé por qué una reluce y la otra no Bueno, más o menos puedes hacer un poco de lupeo Pero no es igual ¿Es mejor el tubo o esto? Imagino que el tubo, ¿no? Ahora más daño ¡Hostia! La... El bidón ¿Y el muelle? No sé dónde está Llevamos un fusible El fusible y bidón se escape ya, eh ¿Qué ves? ¡Hostia, la brújula! A ver A lo mejor Me interesa Vale, hay una allí a 99 metros 41 Para poner ahí, ¿no? Ah, no, que me dice... Oh, qué guapo Y se mantiene un poco Que la escopeta Creo que este va a ser el... El barco Porque está así como muy en el puente, ¿sabes? O sea, en el puerto Y tenemos el fusible Pero no tengo la gasofa Pero bueno, la gasofa Ahora la podemos ir a buscar Que sé dónde está Mira, lo es el barco, sí No voy a hacer ruido Para que no sepan que estoy aquí, obviamente Y nos piramos por aquí Creo que la... Esta la sacamos, yo creo Yo creo que la sacamos Pero ¿cómo que gron, cabrón? Si le he dado bien No entiendo eso de... No entiendo eso de que le das bien, tío Y te dice que están mal No, no, no Lo único que hace falta es que le pongan botellas A los payasos igual que BBXD Pero no... Ahora me pone good job O sea, eso tiene que ser un bug, tío Porque yo le doy en lo naranja Y me sale... ¿Ves? Error Error, ¿por qué, cabrón? Alguien me explica por qué sale error Tiene que hacer clic izquierdo, clic ¡Ah, coño! No me he fijado en los clics ¡Ah! Soy gilipollas, primo Anabolic ¿Tienes... Eh... ¿Oil? ¿Tienes ol? No, no, no No, no Ah, ok ¿Puedes seguirme? I know where are And you can protect me, ¿ok? Pretty good job so far ¿Sí? No, pero es por el click Sí, lo estaréis haciendo yo mal I remember Here Have oil I don't know Cloud on the road, on the road Oh, yes Here It's here It's here It's here I have We need only Go to bot And can escape, ¿ok? Yeah, yeah Go slowly Don't have any... Fast They want energy junk Yeah, me too Vamos de chilling, ¿eh? De chilling Que no hay prisa Este va bien equipado, ¿eh? Con el gorro de Uxay Vaya pinta Lleva el pavo Claro, no me había dado cuenta De los clics Estaba dando todo el tiempo Al click izquierdo, tío Para hacer las skill checks Y yo decía Coño, ¿por qué falla? Yo soy gilipollas Check if the clowns Put cotton candy on the boat It's alright, ¿ok? 14 meters Yeah It's killing, ¿ok? I can put Vale, a ver que me fije las skill checks, tío Porque soy gilipollas, vale Killing izquierdo Perfecto Good job Click izquierdo Good job ¡Hostia! Que se va sin mí, ¿eh, cabrón? We can do it Hasta luego, primo Mira el otro Excuse me, where does anyone have another spark plug? Que ha llegado a poner la gasolina Y yo estaba por nosotros yéndonos con el barco Y yo estaba por nosotros yéndonos con el barco Turn it down Shut up Shut up Shut up Shut up Shut up Yo le veo con el bidón de gasolina ahí como en plan Primo, que yo también quería irme con vosotras I'm on the verge of jumping off this pier Where is another spark plug, y'all Team Rook makes the dream work Ay, Dios No, soy suburbia, ¿verdad? Sí Coño Coño Navaja de primera, hostia Joder, qué bien, tú Voy aquí como... Como si estuviese... Vamos Pull mamadísimo, ¿eh? Soy... Soy... La del barrio Jenny la del barrio ¿O qué? Hostia, munición No sé si me sale rentable Joder, hay munición por todas partes Full munición, tú Y si llega hasta la escopeta aquí Bueno, bueno Menudo early Para ponerte esa toalla ¿Tienes que equipártela en full body o dónde? Sí Es en la parte de full body esta Ahora Las preguntas que estén haciendo Moderadores, por fin Apuntadmelas Y las intentamos responder En un vídeo, ¿vale? ¡Hostias! ¡Escopetón! Encima tengo munición, tú ¡Oh my god! Pues voy a tirar la munición de la pistola Y me voy a... ¡Ay, no, puño, me lo puedo! ¡Hostias! ¡Hostia! Espérate Espérate tú Que la lío Puño, el bicho es lo que corre Vale, hay otro payaso Hay dos payasos aquí Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Puedes matarlo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Joder, en la puta cara! ¡Escopetón! ¡Escopetón! ¡Escopetón, mi amigo! ¡Joder, facilito, eh! Out of ammo ¡Mierda! ¡Me quedé sin munición, primo! ¡Escopetón! ¡Escopetón, tío! ¡Hostias! Si la juegas bien la escopeta De los cargas fácil, eh Puesta un poquillo darle Pero, bueno, normal, ¿no? Al final Coño Me quiere dejar la pelotita, hombre Flare activate Ah, claro Las bengalas son para indicar a la peña Dónde está la ruta, tío We need to go to the flare, ¿ok, my friend? You listen to me? Do T-back if you listen to me Let's go Need help ¡Qué grande el pavo, eh! ¡Kill! ¡Kill! ¡Kill clown! ¡Ay! ¡Fucking bastards! Estamos cepillando a todos los payasos, tío ¡Qué grande! Claro, si le dices activado Si me escucha, pues claro Con que haga activado, ya está Ampañón Vale, tengo munición del revólver, tío Pero no tengo el revólver Tengo la escopeta Y la munición parece que Con mucho te salen ocho cartuchos, ¿no? En el mapa o algo así O doce No creo que salga mucho más Lo único bueno ¡Hey, my friend! ¿Sabes dónde está la ruta Para escapar? ¿Sabes dónde hay que escapar? Si tienes Ammo 2 SADGUN Oh, no, 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 no 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 No, 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 no ¿Tienes una aterruta? ¿Tienes una aterruta? ¿Tienes una aterruta? Yo 따라fiero i can't thank oh my god oh shit run just run alchemist protect us ¿qué es esto tío? un helado eso es el helado que me sube ah la estamina claro me sube más estamina que que vida tío hombre el ladrillo que no tengo nada primo aquí no hay nada y ahí una hamburguesa venga me sirve dale caña oye pues está guapo el juego tío cuando le pillas un poco el truco mola un montón lo que pasa que sí que es cierto que no puedes escaparte como muy rápido porque realmente cuesta saber como cojones escaparte a no ser que tengas la brújula la brújula es la que te dice donde coño tienes que ir y de momento también es cierto que conoces los mapas oh i'm going i'm going just wait que se piran los hijos de puta y en mí ah no 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 tienen los objetos donde estás mis amigos no tengo los ojos no tengo nada o sea como no me salga algo por aquí bueno es fácil de conseguir experiencia al menos eso mola tengo el agua tengo el agua para el bar ahí me cansé para para que necesito recuperarme vale vamos a meter la gasofa derecho vale claro eso era mi fallo joder soy gilipollas ahora derecho otra vez perfecto ¿tienes el fuso mi amigo? ¿0? ah 0 0 carismático coño yo de español vamos 0 que nos vamos vamos 0 avisa 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 los chavales que nos vamos falta uno le come on my friend bye bye alchemist ¡Ah, ah, 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 ah! Hombre, después de agurgarnoslo nosotros Va a venir el otro a aprovecharse A tomar pa'l culo ¡Ay, Dios! ay que bueno que bueno que bueno ay 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 que bueno tío